En varias regiones de Bolivia prácticamente no ha parado de llover desde comienzos de año, lo que ha ocasionado graves inundaciones y desbordes de ríos. Bolivia está sufriendo los efectos del fenómeno climático de La Niña. Este fenómeno provoca el enfriamiento de las aguas del Pacífico, mientras perdura, origina desde lluvias abundantes hasta sequías. En lo que lleva del año, este fenómeno ha causado al menos 45 muertos, 4 desaparecidos y 30.000 familias damnificadas. Los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz, que suman 40 muertos, han sido los más afectados, no solo por las riadas, sino también por enfermedades como el dengue, antivirus y leptopirosis, entre otras.